Gracias a Dios por permitirnos estos momentos de compañía, de esparcimiento Un partido muy significativo entre los periodistas y los directores del municipio de Choloma Gracias a Dios estamos haciendo esto por el deporte, por los niños y por la paz en nuestro municipio y en nuestro país Profesor, también importante el partido que realizan en el Estadio Rubén Deras de Choloma Un partido amistoso entre maestros y periodistas La importancia que tiene el fútbol en estos días Sí, el fútbol ha sido el deporte más importante que hemos tenido en el país Aparte de ello es el que nos ha sacado adelante, gracias a Dios a través del fútbol Mi familia ha seguido creciendo y hoy me siento muy contento de poder compartir con los periodistas Este día en sus cumpleaños, 24 de mayo Y para nosotros es una honra el poder de haber llegado aquí y haber aceptado la invitación Y haber participado con ustedes, gracias les damos por este gesto tan importante Y lo más importante es que los maestros nos alzamos con la copa Y esto es para unirnos, para hacer amistad y seguir contento con nuestro país Que la hermandad, que la paz, la alegría siga reinando en cada momento Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!